¡Hey! Hola a todos, estamos jugando Holders capítulo 15 Y bueno gente, seguimos acá Que acá nos cagamos No hemos cagado todo Porque se me ha... Bueno, tengo que rotar la cámara Tengo... Problemones Bien, por acá subimos O sea, el sonido que hace la cámara Ya me estoy dando cuenta de que no es nada normal Déjenme ver si... Tenía altísimo el auricular Ok, a ver, vamos a seguir Bien Bien, perdón que tengo el control acá A ver, a ver, a ver Bien Bien, 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 muy bien Tengo que salir de este cuarto Lo cual por acá Ok, yo por este cuarto ya he entrado, ok Ok, ahora tendría que Oh, seguir, ok Acá Acá donde estaban los tres malditos Ok, a ver Ok, a ver, yo ¿Dónde está todo el quilombo? Bien, acá donde se me rompió Ya tengo que ir bien Ok, muy bien Ahora sí sigamos nuestro camino Que fue lo de hoy Busco al padre Martín En el bloque de administración Ok, vamos a ver ¿Qué onda? Vamos al bloque de administración F***, man Bien, vamos a ver A la... Oye Ah, f***, es que la sombra esta De la cámara ahora como está rota Parece que viene alguien O sea, realmente no sé si la cámara Se puede romper así o no O sea, es como que... Ok, no, debe estar rota la pantalla, claro Ya entendí, ya entendí Uff, que susto me pegué Pero vamos a listar otra cámara Se ve todo más distorsionado Y es feísimo Ok, esperen que recargo Eh... Apertenece si se ve un poco verde La verdad se me rompió el foco O sea, tenía una luz de emergencia Que había comprado hace muchísimo Y se me rompió Así que tengo que comprar otra Pero bueno, está funcionando ahora mismo Pero como que se me rompió el cable Para conectarla En realidad no puedo conectarla nunca más Y que se me va a terminar la batería Y no me va a salir nunca más Así que... Me imaginé que no iré ahí Ok No sé qué le pasó a la... Si me... Oh, 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 oh What? What? ¿Qué acabo de hacer? Ok, salté de ahí Hola hermano Solo hay una salida Voy a cerrar la puerta acá Porque la verdad no me confío mucho No me... No me... No, no me... No me mitisco Como sabes no eres un paciente Dice Bien, obviamente después de... De este juego No sé qué está pasando en el juego Gente, se me está retildando Eh... Después de terminar la campaña Que no debes faltar mucho gente O sea... Muchos me dicen subir más seguido El tema que ya no... No debes faltar nada Eh... Voy a jugar el DLC Lo voy a probar Eh... No vi nada en el DLC O sea, este juego Tampoco vi nada Obviamente Había visto un poco el comienzo Pero no vi nada en el DLC Porque es un poco corto Calculo yo Debe ser simplemente Unos 11 minutos de gameplay Eh... O sea, sí No sé No creo que sea mucho Ok A ver, pilas, 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 pilas Bien Yo este lugar me parece ya... O sea, qué lindo lugar es, eh O sea, esta ya era Como en la primera clase Cafetería Recreation Libraria Lobby Al lobby, ¿no? Tengo que ir No, no ¡No! ¡Oh, el gordo, el gordo, el gordo, el gordo! Ese gordo, puto Es como que me la acabo de cagar, la acabo de cagar Oh, no, 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 no Ok, vamos a... No me pego el gordo tipo Se me cae como diciendo Te portaste muy mal Y la vas a apagar Chau Dale, boludo A ver, que me pasa que tengo que ir por acá O sea, ¿realmente es que por acá? Oh What? Yo por acá ya vine Yo, yo, mi memoria No la cagan, jamás me la van a cagar Jamás van a poder con mi memoria Yo por acá ya vine Y sé que ya vine Y acá hay un chabón con el cuello torcido What? Se imaginan, no sé, meterse en un Se imaginan, no sé, meterse en un En un En esto, ¿cómo se llama? De ventilación Gente, en serio, se me está laggeando de una manera de esto Perdón, perdón, después de este video la reinicio Meterse en un En un tipo De esos cosas de ventilación Y encontrar un cuerpo así, no sé por qué No sé, sos la persona que arreglas esa cosa Y te metes ahí a arreglar Y ahí es como que Él es el Sí, se supone que debo decirte que la llave de la casa Eh, Dios fuck men Nuevo objetivo, recupero la llave de la Ok, me dijo algo y no lo li Ah, es que para Objetivo, recupero la llave de notas No beber el agua No, obviamente que no Documentos En informar A ver, que no sé si Sé que me conoce Pero no Debo hacer esto rápido Podría que estar llegando De trabajar durante Dos semanas Eh, bien No, esto no es Quisiera leer Lo que me acaba de decir Me parece que no guarda un tipo de Registro La sala recreativa Ahora, esperen Vamos a ir por acá un cachito Por acá yo había entrado Dios, este La pantalla rota de una cara Porque uno Como que el movimiento del Del archi La musiquita no me está poniendo Muy tranquilo Como que el movimiento De los reflejos De la parte rota Es como que no No gustan mucho, tío Bueno, ahora acá no Vámonos por allá entonces Bien, entonces El chabón nos dijo Que teníamos que ir a buscar La llave de la sala recreativa ¿Verdad? Bueno Realmente Es el único objetivo Que tenemos Realmente El objetivo de buscar El padre Martín ¿Ese es el padre Martín? No Ok, no Recuerde la llave Tengo que ir a buscar La llave Y después ir a la sala recreativa Para encontrar Padre Martín ¿Esto parece más Una escuela privada Que otra cosa? Bancame One second Que veo las otras puertas A ver si hay algo Yo siempre pruebo las puertas Una nunca sabe Bueno, ahora sí Ojo Amikius Amikius Vámonos de acá Que acá Acá yo me pueden meter No Ok Tenemos Por un lado La escalera Y por otro lado Una puerta En una Hay leones Muertos de hambre Y en la otra Hay sembra Sembra Sí, sebra Sí ¡Idiota! Vamos allá que haga el chiste No importa Vamos a meternos Me está picando la nariz Del lado de afuera A ver Los chistes No ayudan mucho En la serie de terror ¿No? No parece que no Ok Bien Vamos a bajar ¿Cómo? Ah No lo estoy Voy a bajar Recarguemos la batería Alguien ha tocado Esto Tío ¿Quién ha movido Mis cosas Y ahora Uy O sea O sea O sea Bien Chico Chururuchut Chururuchut La verdad Tengo risa Esta máquina me parece que en este capítulo ya no, bueno, falta un poquito pero no lo hicimos mucho va, en sí sí hicimos porque nos dijeron que teníamos que ir ahora a buscar la llave bueno, en sí ya completamos varios objetivos que no son objetivos así como tal porque el objetivo de siempre es que encuentra el Padre Martín pero ahora vamos a tratar de completar este objetivo ahí ¿qué dice? me dijo como, no como diciendo no lo hagas yo lo entiendo ok nada, acá hay una válvula seguramente para conseguirlo, ¿no? esto es lo que voy a dejar de Outlast toda la vida, el desenfoco que tiene es una cara bueno, se lo traté de sacar medio millón de veces pero no se puede no veo como que otra salida así que sí ok, acá había parece ser algo que está mirando acá un pizarro ok un pizarro un pizarro un pizarro pelín, pelín bueno, ahora vamos a ir oh ahora vamos a ver una película sería grabar el 27 de diciembre del año en Nuevo México permiso de seguridad cierra alfa sujeto doctor Rodolf no sé cuánto las películas son reales bien no hubo ninguna alteración de las grabaciones ¿eh? no empezaron a desarrollar tumores cerebrales sí la autopista revelaron que los tumores eran plomo puro my god ok, parecen que estaban haciendo pruebas sonidos tengo misterios en aquella época mi patria es una cosa que sentíamos en la que creíamos el miedo apagullándose en un estasis de furia y este idioma no tiene palabras suficientes no entendí mucho de eso no, que franza la mente la mente humana no sé cosas extraordinarias está diciendo la cercanía de la muerte la locura sobre acogedora sobrecogedora sí sí, qué pasa hijo de puta, responde no no va a responder ok ¿le gustan las películas chicos? ¿le gustan las películas? bueno, vamos a ver otra hora bueno, a ver esta película yo la vi cuando cuando iba a segundo grado en la escuela wow ok, bueno vamos a salir ya está, salí ojo, ojo tenía el cartel de éxito o sea, ya le habían hecho un control y dijeron poné el cartel de éxito porque te voy a matar si no cerramos acá y bueno podríamos ya dejarlo más o menos por acá, ¿no? ¿o no? a ver a ver le cuesta, le cuesta a la cámara le cuesta ya como que poner rica pará pará un secuto un secuto estoy en el cartel ok, un secuto no vi nada pero escuché un ruido que no hay escondido adentro ¿cuál? no te voy a pegar no te preocupes bueno ahora vamos vámonos para arriba ok acá hay una puerta pero bueno como yo siempre intento todo tengo que intentarlo con esto también bien calculo que lo dejaremos más o menos por acá para cómo la computadora me sigue tirando algunos ok bueno vamos a dejarlo por acá nomás ya sé que tengo que echarme por acá y seguir a ver pero bueno gente realmente calculo que voy a grabar otro capítulo ahora pero voy a iniciar primero la máquina porque está un poquito ahí como que media forzando un poquito y si hacen que les gustó acá os pueden dar like compartirlo y recuerden que empezó una nueva serie de GTA V terminé las series anteriores que eran Minecraft Outlast Minecraft un charted Outlast seguramente dentro de un poquito calculo que termino Outlast y empiezo un charted 2 ok veo no sé cuánto copio le quedará esto pero ahora sí nos vemos el próximo video ya les dije like, compartan, suscríbanse y abajo en mi canal tienen una serie nueva que es la de GTA V así que ahora sí nos vemos bye en mi canal Gracias por ver el video.